Bueno señores, seguimos aquí en el crew y recuerden que si ustedes todavía no le han dado un regalo a su papá, llegó el momento, lo que ustedes están esperando. Este es el regalo, para que no tenga que salir por allá a comprarlo, mire, póngale cuidado. Y que quede muy bien, es lo más importante. Ya pues, porque esto es muy fácil. Noticias para todos. Ojo, porque Sony Mobile y el crew de Canal 13 regalarán un Sony Xperia Z3 Plus, un equipo elegante en su diseño resistente a accidentes de agua y polvo. Captura fotos y videos excelentes, incluso con poca luz, tanto con la cámara principal de 20.7 megapíxeles como con la frontal de 5. Con potente rendimiento con el procesador de 64 bits, ultra rápido y mantenerse conectados más rápido y por más tiempo con una batería que dura hasta dos días. Lo mejor de todo para participar, pues es muy fácil, le deben ingresar a nuestra página, tienen que buscar el banner que dice Sony Xperia Z3 Plus y lo que hacen es que van a ingresar sus datos y nos van a contar la mejor experiencia que hayan tenido con sus papás. La historia más creativa tendrá el regalo del Día del Padre, tiene en plazo hasta el 23 de junio para hacerlo, para tener la oportunidad entonces de llevarse el celular para su casa. O sea que el video es con su papá. No, 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 con el video. Con el papá. Dígame la historia. La historia, puede ser con el papá. Claro, con el papá. ¿No son sus papás? Con el papá. Ah, dije sus papás, no, 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 no. Pues si tiene dos, nunca sabe la verdad. Qué belleza. No, pues no, nunca sabe. Yo conozco personas que tienen dos papás. ¿No más? Claro, pues el que engendra y el que cría. Vea usted. O sea, eso puede pasar. Bueno señores, sigan escribiendo a rojan al 13 numeral el crew y nos cuentan para ustedes quién será el ganador de la Copa América. Vale a tiempo.